¡Suscríbete al canal! Estoy bastante feliz y emocionado porque las chivas femenil juegan una final más Su tercera final del fútbol mexicano a nivel profesional en la rama femenil Estoy bastante emocionado, hoy estamos viviendo de regreso algo que llevamos mucho tiempo que no veíamos Es muy bonito ver a tu equipo en la final, ya sea femenil y varonil Y en esta ocasión, pues tocó la femenil Hoy es partido de vuelta contra Pachuca, chivas lo va ganando 2-0 2-0, me equivoqué, perdón, 4-2 4-2 lo va ganando chivas Tenemos ventaja en esta ocasión, pero no podemos hacer nada de confianza Así que bien, vamos rápido a nuestros lugares Pero antes les vamos a mostrar el mariachi que está tocando ahorita aquí en el distribuidor Abrazo ahorita, regresamos ¡Dónde están los chivirmanos! Y bien señores y señores, pues ya me encuentro desde mi lugar Y esta es la vista que vamos a tener el día de hoy al terreno de juego Vean, ya tenía rato que no veía un arco de final Ahí está, cheque nomás Escogí este lugar para, pues en dado caso de que Chivas quede campeón Poder verlas coronarse así bien, ahora con buena vista Pero bueno, pues vamos a esperar a que inicie el encuentro A que suene el video, yo soy uno de la Libia MX Pero bueno, vamos a ver antes Cómo recibe la gente ahorita, el equipo femenil Ahorita que salgan a calentar ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! Ahora sí señores, se viene lo bueno Se viene la presentación de los equipos Se viene ahora sí la fiesta grande del fútbol ¡Venga, venga, venga, venga! La Liga de M.A.M.X. femenil Les da la cordia bienvenida a la gran final del torneo ¡Venga, venga, venga! Y ahora sí, señores, señores Suena el glorioso himno de la Liga MX Y eso indica que los equipos Pachuca, femenil Y chivas femenil Salen a disputar la final De este certamen La final del torneo Grita México Clausura 2022 Comienza la final Y ahora sí Ya entran a la cancha ambos equipos ¡Venga! Esperamos que lo gane la femenil Ahí está la copa Ahí están las chicas ¡Vamos, chivas! ¡Vamos! ¡Vamos! Siga la inclusión Grita México Sienta tu liga ¡Bravo! ¡Vamos! Ahora le damos la bienvenida A nuestro lado patrio La bandera nacional mexicana ¡Bravo! Pongámonos de pie para entronar juntos Y con respeto El himno nacional mexicano Mexicanos al grito de guerra El aseo a prestar y el prior Y retiende su centro la tierra Al sonoro rumir el cañón ¡Venga! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos para la final Del fútbol mexicano femenil ¡Venga, venga! Cuidado porque se viene una muy peligrosa para Pachuca En un tiro de esquina Se viene Pachuca con el centro muy cerrado Lo saca bien Alicia Cervantes Karen Díaz Cae en el rebote Intenta mandar un nuevo pase ¡Aguas aquí! Bien No, bien Blanca Félix Bien, bien, bien ¡Vamos a net! ¡No! ¡Qué peor pase! Bien, Licha Y... Ahí está, ahí está Es todavía de nosotras ¡Venga! Bien Ahora, ¿qué pasó? No me explico qué quiso hacer Pero bueno, ya Ya Lo sacó Pachuca desde Chivas Bien Cuidado aquí Cuidado aquí Porque se viene Charlin Corral Con un tiro de esquina Se viene el tiro de esquina Ahora un poquito más abierto ¡Bien! ¡Bien la saga! Y la salida de Chivas Vamos a ver qué tal Bien ahí Bien Jaramillo Se viene la velocidad Y no alcanza nada Chivas ¡Vamos, Licha! ¡Licha! ¡Licha! ¡Hazla, Licha! Y... Se la quitaron ¡Venga! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡La primera de Chivas! ¡Venga! ¡El tiro de esquina! ¡Vamos! Venga y ahora se vienen Las chicas de la femenil Con el tiro de esquina Que lo mandan bien Despeje de la arquera ¡Y bueno, queda en el aire! ¡Ay! ¡Travesaño! ¡Travesaño! ¡Buena, buena, buena! Ya van dos de peligro de Chivas Y todas han ido al arco ¡Venga, venga, 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 bichota! ¡Ahí está Licha! ¡Ahí está Carolina! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! Así era la jugada ¡Ole! ¡Ole! ¡Le recientro! ¡Ay! ¡Con su madre! ¡Qué buena! ¡Tiro de esquina! ¡Sí! ¡Tiro de esquina! Así era la jugada ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, Licha! ¡Licha, Licha gol! ¡No manches! ¡Ay, qué cuento en esos errores! ¡Es tipo Alexis! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Licha! ¡Licha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Es todo bueno! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Ay, la fallaron! ¡Uh! Veía así el gol de Pachuca ¡No manches, no manches! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, Blanca! ¡Bien, bien! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Uh! ¡Hoy salió Raza Félix! ¡Pero hay todavía peligro! ¡Tiro de esquina a favor de Pachuca! ¡Qué aguas! Porque se viene hoy así ¡Tiro de esquina a favor del equipo de las Tuzas de Pachuca! ¡No, ya están ahí en la portería! ¡Luego, luego! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ya lo logran sacar! ¡Aguas, aguas, aguas aquí! ¡Bien! ¡Sáquela, sáquela! ¡Cuidado ahí, cuidado ahí! ¡Buena carga! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Pero qué están haciendo Chivas en ataque! ¡No está generando nada! ¡Están jugando mal! Pero vean nomás, señoras y señores cómo se ilumina el día de hoy el Estadio Akron pese a que Chivas no ha generado mucho pues el ambiente ha sido bueno vean nomás todos prendiendo sus celulares y nos están regalando esta hermosa postal aquí en el Estadio Akron ¡Vamos! ¡Uy! Y señoras y señores concluye el primer tiempo 0-0 marcador global 4-2 Chivas y Pachuca pues se van empatados en este partido Chivas con este marcador finalizando los 90 minutos queda campeón sin embargo pues viendo la actuación de las chicas en este momento no ha sido buena han estado jugando bastante mal Pachuca ha venido a lo que vino Guadalajara a querer hacer la vida imposible a Chivas y lo ha estado consiguiendo Chivas no ha generado muchas jugadas se le ha complicado mucho el atacar pero si empiezan a ser más completas en los pases y empiezan a abrir más los espacios pueden hacerle mucho daño a Pachuca así que bueno esa es mi opinión vámonos ahora sí al segundo tiempo que bien señoras y señores arranca el segundo tiempo y ahora lo mueve el conjunto de las Tuzas del Pachuca que bien tenemos un tiro de esquina a favor de las chicas del Guadalajara se viene se viene uy venga uy lo recentran y cuidado porque le dieron la salida a las Tuzas vamos Licha vamos Licha vamos Licha vamos Licha Licha y buena 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 tiro de esquina vamos venga venga aquí te vas a tiro de esquina y se puede el gol de la ven que da más ventaja a Chivas venga 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 Chivas 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 vamos 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 venga 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 es de Chivas cuidado no 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 gol gol de Pachuca error error de la defensa horrible de Quinter es error no error de Quinter por Manchester vamos vamos ya vamos perro gol se están echando por más no venga vamos con dignidad muchachas eso que no chivas femenil ha estado jugando mal lo que le sigue de mal ha estado jugando horrible pero bueno aquí ya está encantando el ole se dio la salida con Licha y no es que Licha no puede sola en la torre se dieron un buen trancazo casi caía el gol de Pachuca y se dio un trancazo chale y no manches acaban de marcar penal a favor de Pachuca no 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 se viene penal a favor de Pachuca ojo no manches ya ni había visto que habían marcado penal pero bueno se viene Tuzas vamos Blanca vamos Blanca venga venga por favor para blanca el que más quieras blanca pa alo vamos vamos vamo vamo párenla vamos párenla vamo 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 Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Está volviendo ranchitos! ¡Chivas! ¡Aguas aquí, aguas aquí, aguas aquí! ¡Chivas! 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 ¡Vamos, saquen ese balón de ahí! ¡Chivas! ¡Aguas, aguas! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, saquen ese balón de ahí! ¡Nada! ¡Aguas, aguas! ¡Bien, blanca! ¡Bien, blanca! ¡Qué lejos de blanca! Ahorita dicen, ahorita dicen cuánto agregan. Ahorita dicen cuánto agregan. ¡Ya ahí va! ¡Cinco minutos! ¡Tiempo, aficionado, cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Bien, blanca! ¡Vamos, blanca! ¡Bien, vamos! ¡Ya no más el ambiente! ¡El ambiente! ¡El ambiente es indescriptible! ¡Tanto tiempo sin ver un campeonato de chivas! ¡Y sin ver una final! ¡Venga, blanca, vamos! ¡Falta minuto y medio! ¡Ya, pítalo! ¡Pítalo! ¡Pítalo! ¡Aaah! ¡Somos campeones! ¡Campiones y campeones! ¡Venga, chicas, son campeones! ¡Son las reinas del fútbol! ¡Venga! ¡Vamos! Bien, Chivas Femení, campeones del fútbol mexicano Campeona, chica Buena Vean nomás Vean nomás esto, señores Segunda, llegó la 2 Llegó la 2 Llegó la 2 ¡Dale, dale, dale, Rebañón! ¡Dale, dale, Rebañón! ¡Venga! Oye, le regaló la emoción Esto se lo merecen Tanto tiempo lo lucharon nuevamente Y ahora lo consiguen ¡Venga! ¡Bien vaca! ¡Cosera! 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 Por cierto, realmente suena el glorioso en la G-MX Pero ahora no para la salida de los equipos Sino para coronar Sino para coronar A las reinas de este serpano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Milano España! ¡Pone la medalla, mijo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Licha! ¡Venga! ¡Venga, Licha! ¡Venga! Se viene el momento más glorioso, señores Chivas va a levantar su copa ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Esto me recuerda a 2006! ¡Dos! ¡Venga! 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 ¡Y se viene la Vuelta Olímpica! ¡Se viene la Vuelta Olímpica! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! 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 El campeonato de Jalisco Muy bien, pues ya aquí saliendo Nos encontramos ahí a Algunos jugadores de las chivas femenil Y bien mis chavos, pues como pueden ver Ya me encuentro en la comodidad de mi casa Y ahorita ya voy a ponerme a editar Y posterior a eso Voy a descansar un poquito Porque tengo clase a las 7 de la mañana Y me tengo que despertar 10 a las 6 Entonces si tengo que aprovechar Mucho este tiempo para poder editar Y darme algunas horas De sueño para estar así en el día de mañana Hace rato Janeth y yo Cuando salimos del estadio nos dimos una vuelta Por la Minerva, sin embargo Por estas cuestiones de que mañana Tengo clase y que Janeth tenía que estar En su casa a más tardar a las 12 Pues no nos pudimos quedar ahí en la Minerva Si nos hubiéramos quedado Si hubiera sido un fin de semana Pero pues bueno, ya será en la próxima ocasión Que estaremos acompañando en sus festejos A las chivas femenil Posiblemente será cuando ellas ganen la presa Esperamos que así sea Nos quedamos con las ganas Pero pues responsabilidades son responsabilidades Señores, también pues tenía que regresar a la casa A editarles este video Entonces pues nada Quise aprovechar más el tiempo Para cosas que a lo mejor Pues pueden beneficiar un poquito más a mí Ustedes lo entenderán Pero bien, entre otras cosas Pues nada Quiero aprovechar este pequeño espacio del video Para felicitar a todas las jugadoras Que forman parte de este plantel campeón Muchas felicidades a todas ustedes Al cuerpo técnico A la directiva Y a las jugadoras Que hicieron un gran trabajo estos últimos años La femenil Ha tenido un gran proceso de renovación Hemos visto que ha sido constante en liguillas Y no solamente liguillas En finales Y que bueno que ahora en esta final Se les dio ganar Que bueno que ya tenemos esos dos títulos femeniles Y que estos llegarán a marcar una historia Dentro de los palmarés de chivas Pero no solamente eso Ustedes están haciendo historia dentro del fútbol femenil Y que bueno que estén sobresaliendo Con estos dos títulos de liga femenil De todo corazón Les deseo mucho éxito A las que vayan a seguir en el plantel de chivas Y a quienes ya van a salir de este plantel Se merecen un descanso Se merecen festejar Porque ustedes se lo ganaron Así que bien señoras y señores Pues ya para finalizar este video Los quiero invitar a que me sigan En todas mis redes sociales Que aparecen aquí en pantalla Estoy activo en todas ellas También los invito a que se suscriban a este canal Y le piquen a la campanita de notificaciones Para que les lleguen todos los videos que suba Cuando recientemente los saco del horno Yo soy Frank Nick Chavos Y nos vemos en otro nuevo video Hasta la próxima Bye